Según Volodymyr Zelensky, Rusia está aprovechando los retrasos para ayudar a Ucrania. Y la situación en las regiones donde se concentran las fuerzas rusas se describe como extremadamente difícil. El presidente de Ucrania asistió a una visita al frente en el sector de Kupyansk en la región nororiental de Ucrania. Esta es una esfera de preocupación realmente delicada. Como dijo Zelensky, hay escasez de artillería, hay necesidad de defensa aérea de primera línea y hay necesidad de armas de mayor alcance. El GUR, que es el el principal organismo de inteligencia militar de Kiev, ha informado de que en España ha sido descubierto el cuerpo de un piloto de helicóptero ruso que huyó con su avión a Ucrania en 2023. Según medios españoles, Maxim Kuzminov fue encontrado con 12 heridas de bala en una rampa de aparcamiento que fue localizado debajo de un edificio de apartamentos en la localidad de Villajoyosa, situada en Alicante, en la costa del Mediterráneo. Después de que se afirmara que Rusia era responsable de la muerte de Alexei Navalny, el activista opositor más destacado, que fue Yulia Navalnaya, viuda de Alexei Navalny, publicó el lunes una declaración en vídeo en la que se comprometía a continuar con el trabajo político de su difunto marido e instaba al pueblo ruso a unirse para apoyarla. Según el jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Shirsky, Ucrania eliminó otros dos aviones rusos que se utilizaban para lanzar bombas aéreas guiadas. Un cazabombardero Sub-34 y un cazaz Sub-35 fueron los aviones destruidos, según un mensaje que Shirsky publicó en Telegram. Los funcionarios ucranianos dijeron durante el fin de semana que habían derribado con éxito tres Sub-34 y un Sub-35 rusos. La AFP informó que una portavoz del ejército ucraniano afirmó que los soldados rusos estaban lanzando fuerte fuego contra las tropas ucranianas en la zona sur de Zaporizhia. Como resultado de la retirada de los soldados ucranianos, Rusia ha anunciado que ha obtenido el control total de la ciudad de Abdiivka, situada en la parte oriental de Ucrania. Este es el mayor éxito de Rusia desde que capturó Bagmut en mayo del año pasado. El gobierno de Ucrania ha declarado que está intentando colaborar con SpaceX para evitar que los invasores rusos utilicen Starlink, que es el servicio de Internet satelital de Elon Musk. Por ejemplo, Mikhailo Fedorov, ministro del gobierno ucraniano, afirmó que habían descubierto un algoritmo y se lo presentaron a SpaceX. El gobierno israelí ha sido objeto de una acción similar adoptada recientemente por SpaceX. Como resultado del uso de tecnologías específicas relacionadas con los drones, Fedorov afirmó que Ucrania necesita sus propias terminales para poder funcionar en todas las regiones. Existen otras técnicas para garantizar que nuestros Starlinks funcionen bien mientras que otros, con los rusos, no lo hacen. Estamos colaborando con SpaceX en este proyecto. Según el sitio de noticias sueco The Hensnieter, Suecia va a declarar el martes que proporcionará a Ucrania un paquete de apoyo militar de 7.100 millones. De coronas suecas, asciende a casi 680 millones de dólares, 630 millones de euros o 540 millones de libras. Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, afirmó que estaría dispuesto a reunirse con Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, para discutir el dinero para Ucrania. También afirmó que los republicanos están cometiendo un error al resistirse a esta propuesta. Este mes, el Senado promulgó un plan de asistencia de 95.000 millones de dólares que incluye efectivo para Ucrania. Sin embargo, Johnson se ha negado a someterlo a votación en la Cámara, controlada por los republicanos por un margen de 219 a 212. NBC News informó que la Casa Blanca estaba lista para implementar el despliegue de misiles tácticos de largo alcance en Ucrania en caso de que el Congreso aprobara un nuevo paquete de financiamiento. Según las declaraciones del ministro de Defensa de Canadá, Bill Blair, Canadá va a suministrar a Ucrania más de 800 drones multimisión del modelo Skyranger R-70. Según el ministerio, los drones, fabricados por Teledine en Waterloo, Ontario, tenían un valor de más de 75 millones de dólares y estaban respaldados por los 500 millones de dólares en asistencia militar que se habían anunciado anteriormente. A raíz de la implicación de Rusia en el conflicto de Ucrania, la Cruz Roja ha declarado que está llevando a cabo una investigación para determinar el destino de las 23.000 personas que han desaparecido. Tras su fuga de sus casas, el Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó que estaba llevando a cabo una investigación para establecer si habían sido capturados, asesinados o habían perdido contacto con sus familiares. Adhal Aviv, ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, ha solicitado a la Unión Europea que establezca un ejército en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la agresión rusa. El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tshana, hizo estas declaraciones de camino a la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores que tuvo lugar en Bruselas el lunes. Se refirió a Vladimir Putin como un asesino y afirmó que Ucrania necesita desesperadamente más fuentes de municiones. Se ha informado que Andrey Morozov, un popular blogger pro-guerra de Rusia, se ha quitado la vida a raíz del revuelo que causó con un post en el que decía que el ejército ruso perdió 16.000 hombres durante la conquista del ciudad de Abdiqka en el este de Ucrania. En 2014, Morozov, conocido en Telegram con el sobrenombre de Murz, luchó junto a los separatistas apoyados por Rusia en el este de Ucrania. En 2022, participó en la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Morozov era un experto ultranacionalista. El ejército ruso sufrió una pérdida de 16.000 hombres y 300 piezas de armadura durante la toma de Abdiqka, que duró meses, según un mensaje que Morozov envió en Telegram a sus 120.000 seguidores el domingo. El bloguero fue acusado de calumniar al Ministerio de Defensa ruso por destacados propagandistas rusos, quienes expresaron su fuerte desaprobación del artículo. Morozov hizo el anuncio de su suicidio en sus comunicaciones finales, enviadas el martes por la mañana. También afirmó que estaba bajo presión de sus superiores para borrar la publicación que detallaba el número de víctimas ocurridas en Abdiqka. La muerte de Morozov fue confirmada el martes por varias personas cercanas a él. Algunas de estas personas afirmaron que se había pegado un tiro. Morozov, que alguna vez fue miembro de un ruidoso grupo de halcones ultranacionalistas que criticaron a Moscú por la escasez de armas y acusaron a los líderes militares rusos de ocultar el verdadero número de muertos entre sus fuerzas. Fue una de las voces que el Kremlin silenció en gran medida el año pasado. Esto fue provocado en gran medida por la rebelión liderada por Jimbeni Prigozim, quien era el líder de Wagner en ese momento. Se sabe que Rusia oculta sus pérdidas de guerra, y aún se desconoce el número real de víctimas que ha resultado de su invasión de Ucrania. Sin embargo, los funcionarios occidentales creen que el conflicto ha provocado más de 315.000 soldados muertos y heridos en el país. Abdibka, que en un momento tenía una población de 32.000 personas, fue tomada por Rusia el sábado, lo que le dio a Vladimir Putin su éxito más significativo en el campo de batalla desde que las fuerzas rusas tomaron el control de Bakhmut en mayo de 2023. Una gran importancia para Rusia radica en el hecho de que la ciudad fue ocupada por separatistas apoyados por Moscú en 2014. Estos rebeldes controlaban una gran parte del este de Ucrania, pero el ejército ucraniano pudo retomar la ciudad. Parece que Moscú sufrió un número sorprendente de pérdidas durante la operación, a pesar de que la ventaja de personal y artillería de Rusia venció a las fuerzas ucranianas en Abdibka. Anteriormente, en una sesión informativa militar, el Ministerio de Defensa del Reino Unido estimó que Rusia sufrió una pérdida de al menos 400 tanques, vehículos de combate de infantería y otros equipos, así como probablemente miles de efectivos, durante la operación para apoderarse de Abdibka. Según Ucrania, la batalla de Abdibka duró cinco meses y durante ese tiempo murieron más de 17.000 soldados rusos. Esta cifra es bastante similar a las estimaciones que proporcionó Morozov. Además, Ucrania sufrió importantes dificultades durante la defensa de la ciudad. Cientos de tropas ucranianas pueden haber sido capturadas por unidades rusas durante la retirada de Ucrania de la ciudad, informó el martes el New York Times, citando fuentes occidentales como fuente de información. Ucrania ha atribuido la responsabilidad de la pérdida de Abdibka a la incapacidad de Estados Unidos de aprobar un paquete de ayuda crucial. Esto se produce en medio de preocupaciones en Kiev de que Rusia continúe su ataque a pesar de que las fuerzas ucranianas se están quedando sin proyectiles y son susceptibles a los ataques aéreos de Rusia. No habríamos podido perder a Abdibka si tuviéramos toda la munición de artillería que necesitábamos para protegerla. No hay ninguna intención por parte de Rusia de detenerse o retirarse. Dmitry Kuleva, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, afirmó que después de haber tomado el control de Abdibka, seguramente seleccionarán otra ciudad y comenzarán a asaltarla. Una declaración hecha por Putin el martes indicó que sus soldados se adentrarán más en Ucrania para aprovechar sus logros en el campo de batalla. En cuanto a la situación general en Abdibka, quisiera felicitarlo por sus logros. Es un logro sobresaliente. Es necesario aprovecharlo, dijo Vladimir Putin a Sergei Shoigu, su ministro de defensa, cuando estaban en el Kremlin. Rusia. Detiene a un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense por una supuesta contribución de 51 dólares a una organización benéfica en Ucrania. En medio de la represión del Kremlin, Xenia Kavana se enfrenta a una posible sentencia de hasta 20 años de cárcel por traición. Conflicto en Ucrania, actualizaciones en directo. A Rod, Andrew. El 21 de febrero de 2024, a las 12 y 40 CET. Distribuir. Aduan la ciudadana de Estados Unidos y Rusia fue detenida bajo cargos de traición por Rusia, que la acusó de recolectar dinero en efectivo para organizaciones ucranianas y de oponerse abiertamente a la guerra rusa en Ucrania. La Casa Blanca ha declarado que está buscando información después de que Rusia informara que había arrestado según una organización no gubernamental ONG rusa. Especializada en asuntos jurídicos, la mujer, identificada por los medios rusos como Xenia Kavana, podría ser acusada de haber entregado 50 dólares o 40 libras a un caridad en Ucrania el 24 de febrero de 2022, el día en que Vladimir Putin inició su invasión de Ucrania. Podría ser condenada a un máximo de 20 años de cárcel. Según un informe, una señora de Los Ángeles que tiene 33 años y posee doble ciudadanía fue detenida por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia el martes. Después de asistir a la Universidad Federal de los Urales en Ekaterinburgo, supuestamente se casó con un ciudadano estadounidense y se mudó a los Estados Unidos. Esta información se obtuvo de varios informes. Las fotos que se compartieron en las redes sociales mostraban a Kavana sonriendo mientras sostenía su papeleo de naturalización. Estaba rodeada por dos banderas de los Estados Unidos de América. Cuando se le preguntó sobre la situación, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, reiteró la advertencia de que los residentes de Estados Unidos no deberían viajar a Rusia. Mientras tanto, el martes hubo otros indicios de que Rusia estaba tomando medidas contra lo que consideraba amenazas provenientes de otros países. Lindsey Graham, senador de Estados Unidos, fue agregado a una base de datos de terroristas y radicales por la Organización Oficial de Vigilancia, financiera de Rusia, muy probablemente debido a su condena del conflicto y su situación actual en Ucrania. Además, un tribunal ruso dictó una sentencia de 18 años de cárcel a un ex asesor de la embajada rusa en Francia, por acusaciones de traición al Estado. Al mismo tiempo, Rusia proclamó a Radio Europa Libre, que cuenta con el apoyo del Congreso de los Estados Unidos, como una organización indeseable, prohibiendo así a la emisora realizar cualquier actividad dentro de la nación. Poco antes de que Putin anunciara que había conversaciones secretas con Estados Unidos para negociar un intercambio de prisioneros, Kavana fue arrestado en enero. Entre los prisioneros involucrados en estas negociaciones se encontraba Evan Herskovich, un escritor del Wall Street Journal que estuvo encarcelado. Los ciudadanos con doble nacionalidad se tienen en cuenta con mucha menos frecuencia en estos intercambios. El Servicio Federal de Seguridad, FSB, emitió el martes la siguiente declaración. Desde febrero de 2022, Kavana ha estado recaudando activamente fondos en interés de una de las organizaciones ucranianas. Estos fondos fueron utilizados posteriormente por las Fuerzas Armadas ucranianas para comprar tácticas artículos medicinales, equipos, armas y municiones. Además, se ha visto a esta persona participando en manifestaciones públicas en apoyo de la administración de Kiev en muchas ocasiones cuando se encontraban en el territorio de los Estados Unidos. Según el primer departamento, la organización no gubernamental ONG recibió pruebas de que Kavana había sido acusada de enviar 51 dólares con 80 céntimos al fondo, benéfico razón para Ucrania, con el fin de proporcionar apoyo financiero para equipos médicos para socorristas y otros servicios humanitarios. Razones. Según la información proporcionada por el primer departamento, el traslado se produjo el 24 de febrero de 2022, que fue el día en que Rusia inició su guerra a gran escala contra Ucrania. Razón está consternado por los informes de que las autoridades rusas han arrestado a un ciudadano con doble nacionalidad ruso-estadounidense por supuestamente hacer una donación caritativa a Razón para Ucrania. Inmediatamente después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, dijo Dora Chomiak, directora ejecutiva. Oficial de Razón para Ucrania. Razón está consternado por estos informes. Razón insta al gobierno de Estados Unidos a continuar haciendo todo lo que esté a su alcance para exigir que él, presidente Putin, libere a todas las personas que han sido encarceladas injustamente por Rusia y responsabilizar. A los líderes políticos Inter corpse comunes de los últimos años.